de la semana que concluye ha policía nacional y fuerzas armadas aplicaron todo su poderío a esta hora hay un relativo control de la inseguridad las condiciones son precarias y la posibilidad de un rebrote está implícito ha sido darle carne a un tigre esa es la apreciación que tienen los presos sobre la respuesta que debió producirse nuestros invitados esta noche en el estudio central de tele amazonas gracias al coronel patricio aro él es el rector del instituto de altos estudios nacionales gracias a fernando carrión que se encuentra con nosotros experto en temas de seguridad doy la más cordial bienvenida a simón ordoñes él es sociólogo y analista político y saludo a juan esteban guarderas abogado especializado en temas penales gracias a la audiencia belén buenas noches hola andrés amigos buenas noches ecuador atraviesa una crisis de seguridad cuya máxima expresión hasta ahora se sintió la madrugada del 1 de noviembre madrugada que ha sido calificada como de terror y es que por primera vez en la historia reciente el país sufrió una ola de atentados simultáneos en guayaquil y esmeraldas que luego se extendieron al cantón durán en la provincia del guayas coches bomba explosivos ataques armados unidades de policía destruidas fueron algunos de los hechos que se registraron todos ellos según dicen las autoridades como respuesta a la reorganización de los internos que se lleva a cabo en la penitenciaría del litoral veamos ahora un resumen de lo que fueron esos momentos de angustia y dolor que quedaron grabados en la retina de los ecuatorianos durante estos días terror eso causa ver las imágenes de estos atentados que se produjeron durante la madrugada del 1 de noviembre en guayaquil y esmeraldas por primera vez en la historia reciente el país sentía el poder de las organizaciones criminales para causar pánico y es que durante esa madrugada cada 11 minutos se registró algún ataque con armas o explosivos el ecuador despertaba con la noticia de que varios coches bombas estallaron cerca de gasolineras y unidades de policía comunitaria de que los privados de libertad del centro de rehabilitación social de esmeraldas habían tomado de rehenes a siete guías penitenciarios y habían divulgado videos en los que se los veía amarrados en su cuerpo con lo que serían explosivos también con la noticia dolorosa de que dos policías fueron asesinados hasta ese momento eran solo dos las autoridades declararon a la policía en alerta máxima y durante el 2 de noviembre la situación no paró los atentados continuaron especialmente hacia miembros de la policía nacional ya para hoy son cinco los fallecidos además los ataques se extendieron a otros cantones como Durán en donde afectaron las instalaciones municipales afortunadamente allí nadie salió herido desde el gobierno señalaban que todo era respuesta de las bandas criminales frente a la reorganización de las cárceles estas operaciones que buscan establecer y restablecer el control en los centros penitenciarios seguramente tendrán consecuencias y esas consecuencias tratan de decir al estado que no continuemos con esas operaciones eso no lo podemos aceptar por el contrario esa respuesta que tenemos que dar es controlar fehacientemente los centros penitenciarios las autoridades anunciaban incrementar los defectivos y el AMPA seguía atacando incluso extendiendo los actos terroristas hacia otras localidades pues los coches bomba también pusieron en su sobra a los habitantes del cantón Santo Domingo la primera respuesta del gobierno fue la declaratoria de estado de excepción y el toque de queda estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas y el toque de queda a partir de las 9 de la noche las fuerzas del orden van a intensificar sus operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos luego emprendió acciones drásticas frente a los líderes de las bandas al interior de la penitenciaría del litoral quienes fueron reubicados en otros centros de privación de libertad cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia hemos tomado control de la penitenciaría pero aún tenemos camino por recorrer en el ambiente aún se siente el temor y todavía la incertidumbre de que esta guerra no haya terminado está latente ¿qué le pasó al Ecuador que era considerado una isla de paz? ¿nunca lo fuimos? ¿esa violencia estaba guardada en algún lado? ¿o no nos quisimos dar cuenta de lo que se veía venir? Patricio, ¿cómo entender un poco lo que ha ocurrido esta semana? ¿cómo leer los acontecimientos? Buenas noches Gracias Andrés, buenas noches, buenas noches a los distinguidos amigos que nos acompañan Empezaré diciendo que en sus 21 lecciones para el siglo XXI que Yuval Harari describe y entrega a la humanidad describe a los terroristas como maestros del control de las mentes pues ellos matan muy pocas personas pero generan terror en millones de ellas este fin de semana que era un feriado largo pues hemos visto precisamente eso hay menos muertos en una veintena de ataques terroristas que en un accidente de tránsito pero el terror que provocó en 18 millones de habitantes realmente eso es una tragedia la gente que estuvo en las playas de Esmeraldas antes de que se declare el estado de emergencia por ejemplo, ellos no salieron de sus casas permanecieron en sus departamentos permanecieron en sus sitios refugiados frente al terror que provocaba las explosiones frente al terror que generó las acciones de estos grupos terroristas bueno, se trata entonces de un mensaje desde luego que es un mensaje el mensaje es que cambiar la situación política el terror busca en pocas, con pocas acciones cambiar la acción política ¿cuál es la acción política y cuál es el balance político que hoy se pretende cambiar? es lo que nos preguntamos los ecuatorianos por favor, Simón bueno, buenas noches con todos un saludo a la audiencia a ver, estoy muy de acuerdo con lo que dice Patricio creo que lo que ha ocurrido en estos días es efectivamente un cambio digamos de esta lógica de violencia y criminalidad organizada a una lógica de terror a una lógica que tiene por objetivo paralizar a la sociedad poner contra las cuerdas al Estado ¿no es cierto? y lo interesante que tienen estos actos terroristas es que pese a que a veces generan únicamente digamos pocos muertos en términos globales ¿no es cierto? la repercusión mediática que esto tiene y la repercusión en las mentes de las personas es muchísimo más grande o sea, el efecto que esto produce exacto, ¿no? este efecto y para después seguir conversando tiene mucho que ver con una cuestión que los psicólogos cognitivos llaman el sesgo de disponibilidad ¿no? entonces, un evento como estos que es repetido que es televisado que aparece digamos continuamente en redes las propias imágenes que en el reportaje de Belén veíamos hace un rato si eso se nos repite todos los días ¿no es cierto? tenemos la idea de que es un país que se deshace que es un país colgar unos cadáveres ¿qué? mira que eso fue una práctica de los de Sendero Luminoso ¿no? Sendero Luminoso hizo eso en los cuando sale a la luz en Lima ¿no? cuelgan primero perros y después cuelgan cadáveres humanos ¿no? una práctica sí de generar básicamente terror y miedo y de paralizar a la sociedad Fernando a ver yo creo que lo que estamos viviendo ahora es parte de una tendencia que estamos que estamos teniendo en el año 2017 tuvimos una tasa de 5.6 homicidios por 100 mil habitantes lo terminemos este año probablemente vamos a estar sobre los 21 eso significa que hemos multiplicado en 5 años por 4 es una cantidad impresionante significaría que estamos por encima del promedio de América Latina lo cual quiere decir que estamos entre los países más violentos de la región pero hay una cosa dos cosas adicionales uno es que los delitos se han diversificado por ejemplo hoy día tenemos esta cuestión de las vacunas está prácticamente generalizado de la información que yo tengo en 6 provincias y aparte de eso los grados de violencia son cada vez mayores acabamos de vivir esta semana es francamente inaudito yo creo que esta es la semana más violenta que hemos tenido en el Ecuador a lo largo de su historia alrededor de temas criminales nosotros tuvimos en enero del 2018 un coche bomba ahora probablemente en esta semana hemos tenido 21 o 22 coches bomba cosa que antes no existía si antes en el 2018 nosotros tuvimos un hecho impresionante en 3 provincias y en 4 cárceles en febrero del 2018 hoy día lo que hemos tenido es un territorio común en 3 provincias y 6 ciudades yo creo que el tema es muy muy complejo Juan Esteban bueno pues yo quería hacerles una pregunta no sé si ustedes están disfrutando la soberanía como el anterior el antepasado gobierno quería que nosotros disfrutemos así se siente la soberanía porque yo quisiera leer un artículo que para mí es una declaración de amor por parte de la constitución del Ecuador del 2008 hacia los terroristas leo artículo 5 el Ecuador es un territorio de paz claramente la constitución está hablando de la paz de las mafias que ellos se sientan bien que ellos estén tranquilos que hagan lo que les dé la gana no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras y es impresionante lo siguiente miren en los primeros artículos de la constitución se define el modelo del país en España por ejemplo en el artículo 5 se dice que la capital de España es Madrid en Colombia se declara que el Estado reconoce derechos inalienables aquí como una de las prioridades máximas máximas no poner bases militares por ejemplo la de Manaví y ahora miren cómo está Manaví y eso hagamos un empate con toda la información posterior sobre el financiamiento de campaña que hubo para el gobierno de Correa entonces mi conclusión va por ahí en términos jurídicos en la norma suprema del Ecuador nosotros consolidamos un Estado que le permite a las mafias tomarse espacios que antes no lo tenían bueno pero la constitución estaba en vigencia antes y no había estas expresiones de violencia sí pero son procesos que se toman tiempo es decir el vacío el vacío institucional se toma tiempo en calar en esas mafias hasta que se den cuenta que no hay castigos y aquí viene una última cosa no sé si ustedes se sienten esto como se debería sentirse tal vez un colombiano en los años 90's y últimamente en mi cabeza se me hace muy presente la idea de un Estado o de un territorio desmilitarizado sin una presencia de las instituciones que controlan la violencia eso pasó en Colombia y ahora de facto estamos viviendo algo parecido la ausencia de Estado es lo que señala Juan Esteban el Estado está presente y el Estado está presente para combatir precisamente a estos grupos de terror estos grupos de terror se han incrementado o han incrementado sus acciones de violencia precisamente como decía Fernando porque en ese nivel simplemente ha habido una relación incestuosa entre el terrorismo y el narcotráfico esa mezcla realmente provoca un incremento tan grande de violencia que degenera en toda condición humana es decir los cadáveres colgados en los puentes son acciones de terror los bombazos durante este fin de semana son acciones de terror pero esas acciones de terror son controladas por el Estado normalmente al terrorismo lo vence el Estado porque el terrorismo es una acción una estrategia militar de grupos minoritarios de grupos débiles pero de actores que más hay áreas zonas del Ecuador en donde el Estado no está presente sin embargo ahí no está tampoco el terrorismo sí claro por decir algo esmeraldas hay buenas zonas de esmeraldas en donde el Estado no está presente el Estado está presente la minería Buenos Aires no se puede entrar el Estado está presente en esmeraldas inclusive haciendo una división territorial especial considerando una zona especial de seguridad con lo que se creó una fuerza de tarea conjunta es decir una organización temporal para combatir un objetivo específico y un enemigo específico los actores son minoritarios y obviamente tienen esa mentalidad de actores teatrales más que de estrategas militares y esos actores están medrando en un Estado sin instituciones por ejemplo claro el provocar esta situación de ausencia de instituciones es un espacio fértil para sus actividades efectivamente o sea el Estado tiene problemas de institucionalidad bastante fuertes y creo que una deficiencia que mostró este gobierno fue el comportamiento que tuvo frente al paro de junio un Estado claudicante un Estado que llegó a conceder todo lo que los movimientos indígenas ultra radicales pedían es más mucho más allá de lo que pedían creo que eso mostró una debilidad de institucionalidad de la institucionalidad una debilidad del gobierno y efectivamente cuando los grupos sociales sienten que el gobierno carece de fuerza que carece de liderazgo se producen estas grandes digamos explosiones a veces de violencia incluso hay datos digamos que hablan de ciertas zonas de la Polinesia por ejemplo donde con la muerte de un rey normalmente ocurren durante el periodo mientras se lo vela mientras ocurren todas estas cosas es una especie de carnaval de violencia porque frente a la falta de autoridad aparecen estas cosas aparentemente el gobierno está retomando el poder en estas cosas pero eso que hizo antes lo ha debilitado mucho y bueno después quería referirme un poco a lo que decía Fernando aunque coincido en una gran parte digamos además Fernando es un experto en el tema y maneja los datos ¿no es cierto? creo que si hay suficiente información sobre todo para mostrar como la violencia frente sobre todo a lo que es nuestra opinión acerca del mundo en el que estamos viviendo y siempre pensamos que es un mundo peor al anterior ¿no es cierto? que es un mundo más violento que hay más pobreza que hay más bueno que todo está mal ¿no es cierto? y ese discurso apocalíptico no se compadece mucho con la realidad la realidad muestra que a lo largo de los siglos ¿no es cierto? a lo largo de la historia la violencia ha decrecido enormemente ¿no? por ejemplo así para ponerlo en Europa en Londres de 1920 a Londres del mil de mediados del siglo digamos en 40 o 50 años baja casi en 10 veces el número de muertos por cada 100 mil habitantes y eso ocurre a nivel de casi toda la sociedad occidental ok no sé si quieras comentar algo y esta idea de ausencia del Estado más bien quisiera hacer un análisis general de lo que está pasando en el país porque generalmente nosotros trabajamos desde una óptica estrictamente local muy provincial yo creo que eso hay que entenderlo en el contexto internacional nosotros estamos bajo una influencia muy fuerte de lo que significa una economía como es la del narcotráfico que es lo que ha pasado en estos dos últimos años Perú duplicó la producción de cocaína duplicó la producción de cocaína en dos años y Colombia incrementó el 30% la producción de cocaína nosotros estamos en la mitad somos un país absolutamente estratégico por aquí salen entre 700 y 750 toneladas de droga cuando en el 2010 según el Departamento de Justicia salían 210 lo interesante es que en esa época se capturó 28 toneladas y ahora en este ejercicio de gobierno del presidente Lazo van a pasar las 300 toneladas o sea el incremento de la captura es muy importante incluso el presidente cuando declara el estado de excepción plantea que esta es una guerra contra el estado por lo efectivo que ha sido el estado después ya en Santo Domingo dice que es una guerra más en la línea de contra los ciudadanos del miedo del temor y la democracia entonces ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos tres o cuatro años? uno hay mucho más producción el Ecuador está inserto en ese contexto una segunda cosa es que las mafias los carteles internacionales establecen unos vínculos distintos con los grupos locales básicamente antes lo que hacían era pagarles dólares para llevar la droga ustedes recordarán el capitán Castro que se llamaba llevaba la droga de la frontera a Guayaquil le pagaban 100 dólares por kilo pues hoy día ya no pagan en dólares sino pagan en droga y eso lo que ha hecho es que estos grupos tiendan a vender esas drogas dentro del territorio nacional con lo cual nosotros estamos consumiendo muchísimo más nosotros estamos consumiendo alrededor de 100 toneladas no solo eso sino que todos estos grupos locales hoy día están mucho más organizados tres cambios fundamentales por el vínculo internacional ahora ¿por qué sale por aquí tal cantidad de droga? yo creo que hay dos explicaciones una tenemos buenos puestos comparando con Colombia y con Perú y por otro lado la bajísima el bajísimo nivel institucional de control gracias Juan Esteban te debo la palabra voy a un ratito a un corte y regresamos contigo ok ya volvemos gracias amigos por seguir en nuestra sintonía frente a lo que ocurre en el país revisemos cuáles han sido las respuestas del estado no solo del gobierno del estado en su conjunto empecemos por la respuesta del presidente la violencia con la que actúan las bandas criminales que operan en el país no es nueva pero usualmente hemos visto que sus enfrentamientos se dan al interior de las prisiones no obstante ahora la violencia aterroriza en las calles en ambos casos la respuesta del ejecutivo ha sido decretar estados de excepción con este son 5 en 17 meses de gobierno pero que se ha logrado con ellos además de que las fuerzas armadas salgan a colaborar con el control de armas y en los exteriores de las cárceles la siguiente respuesta que dio el presidente en esta ocasión fue actuar con firmeza frente a los cabecillas de los grupos criminales que operan desde las cárceles y trasladados a la cárcel de mayor seguridad sin permitir que impongan sus exigencias además se realizaron fuertes operativos para retomar el control de la penitenciaría del litoral una de las cárceles más conflictivas del país y finalmente una respuesta que ha dicho el gobierno le permitirá alcanzar la seguridad que todos necesitamos es la consulta popular con la que ha sostenido se resolverían varios de los problemas que hoy le tienen al país en esta crítica situación por su parte el legislativo y la función judicial poco han dicho y mucho menos han hecho para colaborar con soluciones frente a esta crisis que es sin duda estructural ¿qué necesita el país además de tener una fuerza pública capacitada? ¿no será que falta atacar también el problema de raíz? es decir acudir a aquellos sectores en donde el Estado prácticamente no existe y las organizaciones criminales son las que se han encargado de darles futuro un futuro manchado de sangre evidentemente pero ante la falta de educación salud servicios básicos empleo y dignidad eso es lo que muchas veces queda pasar a las filas del crimen organizado regresamos contigo Andrés esto que acaba de plantear Belén nos permite seguir en el diálogo Juan Esteban en el sentido de que el Estado en su conjunto llevó adelante una serie de ofensivas pero existieron funciones que no respondieron y el tema de los estados de excepción por favor miren Andrés lo que nosotros no podemos hacer es vivir en un vaivén en donde hay periodos cortos de relativa karma estado de excepción y otra vez periodos de relativa karma tensiones estado de excepción estamos viviendo una especie de ciclo perverso en donde desde el 2019 hay unas olas de violencia impresionantes estado de excepción que permite algo acallar a la situación luego un periodo pequeño de paz de paz entre comillas y luego nuevas tensiones de estado de excepción eso no es una vida nacional nosotros no podemos tener un país en donde apaguemos el fuego a punta estado de excepción tenemos que cambiar las bases tenemos que cambiar los fundamentos del sistema que empujan a que haya esas tensiones miren esto es como un partido de fútbol en donde el árbitro no sanciona las faltas al comienzo los jugadores más agresivos meterían un codazo a lo largo del partido mientras se dan cuenta que por más codazos que metan no va a haber sanciones al final van a estar jugando con la mano y los puñetes de la cara se van a dar eventualmente entonces ese es el problema a eso punto ahorita en el sistema que tenemos hay una rentabilidad enorme del delito porque como no hay sanción la probabilidad de una repercusión negativa al delito es tan alta que los delincuentes deben decir lo más posible es que no me ocurra nada claro es lo más posible entonces por qué no delinquir entonces mientras no cambiemos los resortes fundamentales que impulsan al delito podemos estar teniendo 5, 6, 7, 8, 9 estados de excepción tal vez al mes hasta cuando esa frecuencia se vuelve irreal ok y esta escalada como usted señalaba Patricio hace unos instantes esta es una respuesta es una ofensiva del terrorismo para dar mensaje entonces bueno me repliego un rato frente a esta arremetida del gobierno y del estado pero luego sigo sigo enfrentando si en efecto es eso eso es lo que buscan los terroristas y eso es lo que busca el terror precisamente buscar un cambio en el equilibrio del poder político o sea siempre atrás de todo acción terrorista va a estar alguien y hoy casi hay una confesión de parte es decir alguien dice por lo menos se dijo en las redes que alguien había dicho que si es que quieren que las cosas vuelvan a la calma y se evite toda acción terrorista debe renunciar el presidente lazo entonces es precisamente lo que buscan cambiar el poder político el equilibrio del poder político con acciones de terror acciones de terror que alarman a la población y que además cuestionan al estado para ver si el estado está en capacidad de garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos y eso es muy importante porque fuerzas armadas y policía están en capacidad de garantizar esto en esta especie de guerra de guerrillas de sectores ocultos que aparecen y brotan de pronto fuerzas armadas y policía nacional son los portadores del monopolio de la fuerza y de la violencia en nombre del estado y ellos están en capacidad fuerzas armadas y policía tienen unidades especialistas expertas en antiterrorismo y son las que deben actuar y obviamente para mantener el cuadro de seguridad el marco de seguridad están las otras unidades que están actuando precisamente en las zonas de terror entonces esa es la respuesta del estado el estado siempre ha vencido el terrorismo Medellín es un extraordinario ejemplo 20 años de terror mezclado con el narcotráfico hoy Medellín es una de las ciudades más seguras de América Latina bueno pero lo que está ocurriendo en la región no demuestra eso justamente salvo tal vez el ejemplo que usted plantea pero México Centroamérica el Brasil México es una situación especial en donde los carteles ojo los carteles especialmente Jalisco Nueva Regeneración y Sinaloa actúan no solamente ahí porque están en la ruta del narcotráfico entonces ellos están actuando aquí y eso es importante no son carteles locales los carteles que están actuando aquí son apéndice de estos dos carteles mexicanos que están actuando con toda la violencia pero ¿quién impulsa desde México la acción de esos carteles? ¿el Estado logra vencer este terrorismo del narcotráfico? Fernando pues hasta ahora yo no veo eso con mucha claridad hay casos puntuales como el que acaba de mencionar Patricio Medellín pero Medellín no tiene una tasa baja Medellín tiene 22 homicidas por 100 mil habitantes sigue teniendo una tasa alta más alta que el promedio del Ecuador Medellín y Colombia sigue teniendo una tasa alta todo el triángulo norte que son Honduras El Salvador y Guatemala tienen tasas más altas que México Jamaica ni se diga ni se diga es lo que quiero decir con esto que a mí me preocupa que estemos solo en la lógica de más policía más policía más fuerzas armadas más fuerzas armadas y que sigamos en esto de la de las declaratorias de excepción que la excepción es una cosa excepcional y lo excepcional ha estado dado en estos 17 meses en que 9 meses de eso hemos estado en el estado de excepción y que es lo que estamos haciendo simplemente fuerzas armadas y policía es una respuesta militar bélica digamos que pasó en el 2018 que señalé hace un rato con el primer coche bomba con Guacho la política que se hizo fue militarizar la frontera Mataje se quedó sin salud sin educación San Lorenzo exactamente igual y Esmeraldas liquidaba bueno pero algo hay que hacer yo creo que por ejemplo ahí tenemos una economía de enclave que es la petrolera porque no hacemos que eso se riegue en Esmeraldas porque no generamos una ley de zonas francas una de las experiencias más interesantes de la frontera México los Estados Unidos por ejemplo es la maquila y la maquila no es otra cosa más que la materia prima que entra de los Estados Unidos a México entra con aranceles muy bajos y los productos que salen de México a los Estados Unidos salen con aranceles muy bajos ¿por qué no se hace una cosa de esas? aquí estuvo la alcaldesa de Esmeraldas y planteó estimulemos la producción pesquera de camarón de turismo ¿por qué no pensamos en eso? planteó la necesidad de fortalecer el sistema educativo Patricio es rector de una universidad yo creo que tenemos que empezar a pensar en otras cosas que no sean exclusivamente esas ¿y las consideraciones políticas que mencionó el coronel Aro? a ver de hecho que hay quien que está también fraguando medrando de esto para sacar beneficios y eso es un proceso histórico si nosotros recordamos la historia del fascismo y del comunismo siempre sus fuerzas de choque fueron el AMPA siempre el AMPA fue parte de las fuerzas de choque de estos dos movimientos totalitarios pero me interesa mucho el tema que acaba de poner Patricio sobre Medellín si bien es cierto que todavía tiene una una tasa alta de digamos de homicidios por cada 100 mil habitantes si es importante hacer la comparación a lo que fue en los años 90 que estuvo sobre 50 muertos por 450 llegó en algún mes a 450 pero creo que el promedio se estabilizó alrededor de los 50 frente a 22 yo por un asunto futbolístico porque estuve en Medellín la semana pasada hace 15 días y tuve la oportunidad de recorrer algunas zonas y sobre todo de recorrer el metro y todo el sistema de metro cabrito el orden y la limpieza de un sistema que tiene más de 25 años es impresionante y yo pensaba cuando veía eso en este famoso experimento que hay sobre la ventana rota entonces como digamos en situaciones donde existe desorden ¿no es cierto? esto se vuelve contagioso y la violencia se propaga y cuando en cambio existe orden normas etcétera la gente empieza a cumplir eso y empieza a adoptar esas mismas conductas en el metro de Medellín sentí una cosa que no se siente aquí hace muchos años y pensando lo que era Medellín la gente va sin miedo en el metro la gente no pone su bolso en la parte de adelante del cuerpo como aquí hacemos ponemos la billetera o sea todo esto los bolsillos de adelante si es que tomamos alguna vez transporte público ¿no es cierto? allá la gente va con su bolso tranquilamente y la relación entre las personas es mucho más fluida entonces es como que ha desaparecido en gran parte esa sensación de miedo con la que tenemos que luchar porque si es que el miedo nos gana si es que estos actos terroristas nos ganan ¿no es cierto? creo que vamos a terminar claudicando ante ellos y eso no puede ser el tema cultural es muy importante en esto sin duda no claro que sí uno de los grandes problemas de cómo nos comportamos frente al delito sí, sí, sí por ejemplo uno de los grandes problemas económicos que está teniendo este rato el país es que estamos cerrando los negocios determinadas horas el gobierno puso una hora creo que es las nueve de la noche en las tres provincias hasta las cinco de la mañana pero en esas mismas ciudades la gente está cerrando a las cuatro de la tarde ¿por qué? porque ya son comportamientos culturales y nosotros vamos aprendiendo estrategias para sobrevivir eso es una cosa muy compleja yo te doy la palabra Juanse solo ahí quería acotar esta cosa de la que hablé hace un momento porque me parece realmente importante porque puede ser peligroso incluso para el futuro de la sociedad y de la civilización el tema del miedo generado por esto que se llama sesgo de disponibilidad en donde tienen una gran participación los medios los noticieros y las redes sociales nosotros construimos digamos las probabilidades que hacemos sobre lo que nos puede pasar el día de mañana están calculadas en base a lo que nos lo que podemos recordar con facilidad si uno ve básicamente noticias el crimen tal de un audio que se reproduce en todas las cadenas digamos de las redes sociales empezamos a vivir entrampados en ese miedo ¿no es cierto? y empezamos a digamos a tomar acciones que son muchas veces irracionales frente al peligro real que esas significan entonces cedemos las calles por ejemplo lo que está pasando en Esmeral puede ser que estadísticamente esos bombazos y todo no tengan el peso suficiente como para que la gente cierre sus locales pero sin embargo como pensamos desde ahí ya tomamos medidas tomamos medidas extremas Juan Esteban pero en ese sentido creo que hay que decir una palabra que no le hemos dicho suficientemente frecuentemente hoy de noche narcopolítica narcopolítica y reacciono frente a lo que dijo Fernando efectivamente la única vía no es más militares más fuerza pública aunque hay que dotarles de ciertos recursos para que hagan bien su trabajo pero empecemos por apuntar el dedo ahí donde tenemos un poco de culpa los votantes ecuatorianos ahorita en este momento sin que sea legal porque no estamos en periodo de campaña electoral los candidatos están armando farras con alcohol con música y los votantes ecuatorianos votan en función de quién fue el que más repartió trago y regalos y el que más lavó dinero yo no creo espero espero no vivir en un país en donde la gente no tenga una capacidad de análisis más fuerte pero entonces en ese sentido este programa es excelentemente bien visto yo sí quisiera hacer un llamado a los ecuatorianos a los votantes ecuatorianos a decirles por Dios dejen de votar por el candidato que más farras y más alcohol reparte o que más motocicletas o bingos con premios millonarios están haciendo que es lo que se ha detectado en las provincias por ejemplo de la frontera entonces estamos a las puertas de unas elecciones hay unas campañas electorales precampañas perdón ilegales que son chistosamente irregulares chistosamente por el monto de financiamiento chistosamente porque son descaradas siendo un acto ilegal y las autoridades electorales no están controlándole suficientemente y nosotros nosotros las personas que nos están viendo son parte culpables ¿dónde están las denuncias de las precampañas? ¿cuál es la reacción de la ciudadanía frente a este cúmulo de ilegalidades que están cometiendo? en la línea de pensamiento Patricio el tema militar el tema bélico el enfrentamiento con fuerzas armadas con policía que parecería que no ha dado resultado se pone como referente el del presidente de El Salvador el presidente Bukele ¿cuál es la lectura que usted tiene respecto al comportamiento de él? el comportamiento y la actitud política del presidente Bukele es una actitud que ha reñido y ha sido cuestionado por los derechos humanos es decir el irrespeto a las maras especialmente y a las enormes cantidades de detenidos que hay a través de los miles miles de detenidos por las maras han sido violentados a través de los sistemas de seguridad del estado y desde luego eso es cuestionado desde todo punto de vista las fuerzas armadas y los mecanismos de seguridad del estado tienen también un marco legal en que deben moverse y en ese marco de la edad deben actuar para el terrorismo hoy se está actuando en el caso ecuatoriano con un estado de excepción y dentro de ese marco hay que actuar pero debemos recordar nosotros que una de las acciones una de las tácticas del narcotráfico es cooptar al estado no es enfrentarlo y a través a través de los actos de violencia está generando terror para cooptar más fácilmente al estado entonces las funciones del estado deben actuar en conjunto evitando ser cooptadas por el estado sin embargo eso se da vemos que hay oficiales de la policía detenidos porque estaban dando protección a un traslado de narcóticos y esas acciones deben ser condenadas por la justicia sin embargo fueron absolutamente laxas como laxas fueron las acciones que generaron el proceso que hoy estamos viviendo los ecuatorianos ese proceso de control desde el tráfico de drogas a Colombia para ser almacenadas en el Ecuador y desde el Ecuador convertirlo en una plataforma hacia los mercados internacionales tuvo un control laxo durante mucho tiempo y eso es lo que está generando hoy porque hay una respuesta estatal Fernando esto que dice Patricio es muy importante de alguna manera la economía del crimen o sea lo que está ocurriendo con estas cantidades enormes de dinero que son capaces de poder tomar control de ciertas áreas del Estado de cooptar como decir ese es uno de los temas centrales ese es el tema central porque si no habría plata alrededor de la droga no habría tanto ¿por qué digo eso? porque la droga está cooptando a la sociedad ecuatoriana no solo en términos de que da trabajo y nosotros vemos sobre todo en las provincias fronterizas sino que está organizando a la sociedad civil para generar todo este tipo de cosas entonces hay una penetración en la sociedad una segunda cosa que es muy importante hay una penetración del mercado hay una penetración en la empresa privada yo he hecho cálculos de lavado están entre 3.500 y 4.000 millones de dólares el presupuesto del municipio de Quito más del municipio de Guayaquil no llegan a la mitad de eso eso está entrando al mercado dinero que entra a la economía nacional al mercado al mercado al sector privado nosotros vimos en el juicio que se le siguió a Chapo Guzmán en Nueva York sectores de la economía ecuatoriana que estaban vinculados a esto aviación pesca turismo sector inmobiliario etcétera una tercera cosa es que también está cooptado el Estado no en su totalidad acaba de salir una encuesta muy interesante de Market que nos dice que la justicia tiene la aceptación del 8% ¿qué significa eso? la credibilidad que tiene la justicia no existe 92% no creemos en la justicia ¿por qué? porque está cooptada lo mismo pasa con la asamblea lo mismo pasa con sectores de la policía con los sectores de las fuerzas armadas etcétera etcétera el tema del narcotráfico por la cuestión económica es francamente brutal la justicia rápidamente Juan Esteban tenemos que modificar de manera importante la designación de por ejemplo el consejo de la judicatura pero aquí viene un tema que para mí es muy muy difícil de leer yo no estoy de acuerdo cómo se está planteando la pregunta en la consulta popular por lo siguiente se le va a quitar el consejo de participación ciudadana que ha hecho un pésimo trabajo la competencia de designar a las autoridades pero se le está dando la asamblea nacional la asamblea nacional no es un monstruo éticamente mejor y algo es mucho más politizado y es que los acuerdos de designación de las autoridades tienen que hacer esos partidos políticos que realmente no representan los grupos los intereses nacionales podemos tener podemos ir de mal a guatepeor entonces sí tenemos que mejorar el sistema de designación de autoridades pero no con una venda en la cara pensando en que la asamblea lo va a hacer mejor sin garantías ok tengo que ir a la publicidad retornamos en un minuto bien continuamos con la tercera parte del programa voy a dar la palabra a Fernando para que nos comente lo que ha ocurrido con las decisiones gubernamentales el presidente ha iniciado conjuntamente con la policía y con las fuerzas armadas una ofensiva para reubicar a las cabecillas que estaban en las cárceles y esto es lo que ha apaciguado de alguna manera pero ¿qué ocurre en los centros penitenciarios? yo creo que ese es el gran problema que tenemos este rato el gobierno nacional ha decidido reubicar más o menos 2.400 personas que es una cosa masiva y eso es lo que ha generado este despertar en estas tres provincias con esta cantidad de coches bomba la impresión que me da es que están tratando de modificar la lógica interna sobre todo de la penitenciaría del litoral que es la más compleja esa tiene 12 pabellones poco más de 9.000 personas privadas de la libertad y cada pabellón está siendo manejada por un grupo o estas estructuras criminales por ejemplo en estos días tuvimos un gran problema en el pabellón 2 donde están los chone killers y ellos son los que están generando los problemas en las tres provincias porque hay una confrontación de ellos con los choneros con los lobos y con los esmeraldas no fue este rato el nombre los tiguerones y entonces ese hecho se produce adentro de las cárceles y fuera de las cárceles lo cual nos muestra que eso está ocurriendo ahora lo que sí hay que tener en cuenta que esta reubicación tendría que hacerse en otro tipo de cárceles nosotros construimos tres cárceles muy grandes técnicamente eso ya no se hace porque eso lo que obliga es a tener dentro de las cárceles este conjunto de organizaciones nosotros clasificamos a las personas privadas de la libertad no por los tipos penales es decir por los grados de violencia de los hechos cometidos sino por las adscripciones a las organizaciones es decir si yo soy para seguir con el ejemplo este chone killers me ponen en el pabellón 2 si es este tiguerón me ponen en el pabellón 5 y eso ha ido creando una cosa que es paradójica tenemos una institucional institucionalidad pública que está al margen de la ley y es manejada por nuestras estructuras criminales son estas células que están perfectamente ubicadas entonces lo que está haciendo ahorita me parece que es bueno pero tendrá que ir en la línea de disolver esta forma en todo el sistema carcelero ok estamos en la última ronda Patricio su apreciación de lo que ha ocurrido en estos últimos días estos dos o tres últimos días con las decisiones del gobierno creo que a través del estado de excepción el estado va a poder controlar nuevamente estos segmentos de violencia que se dan normalmente en las ciudades portuarias eso es importante y también hoy en Santo Domingo donde es un eje vial muy muy consolidado y con una gran presencia de población colombiana que hay que tener significado hace algunos años allí había una unidad de fuerzas especiales esa unidad de fuerzas especiales fue retirada pregunto yo ¿por qué fue retirada? entonces hoy se puso una unidad de apoyo de combate que no tenía las mismas características quiere decir acaso que también fue una intención que va más allá de las acciones militares entonces la cooptación de narcotráfico en todos los estamentos del estado es terrible la academia misma está cooptada porque hay gentes que se oponen a que la academia estudie seguridad y defensa y con todas las armas ilegales por cierto resisten a que se estudie y se analice y se investigue seguridad y defensa dentro de la academia ¿cómo leer estos acontecimientos últimos? las decisiones del gobierno a ver yo creo que han sido acertadas estas últimas decisiones pero me parece que hay una cuestión fundamental que es incluso un poco complicado exponerla digamos públicamente aunque en algún programa tuyo en la radio lo hice yo creo que una solución real y a largo plazo es la despenalización de las drogas creo que si es que no empezamos a tocar ese tema en el debate esto se va a prolongar hasta quien sabe cuando esta es una guerra perdida hay suficientes elementos como para mostrar que siempre van a haber estos brotes porque mientras se mantenga un negocio que genera estas ganancias extraordinarias ¿no es cierto? y donde se genera una cantidad de cadenas de ganancias extraordinarias siempre va a haber mafias con un altísimo poder económico que además logren cooptar a los estados esto ha sido y ha discutido por ejemplo Antonio Escotado tiene un libro que se llama la historia general de las drogas Friedman Biden el propio Vargas Llosa han puesto como una posibilidad de agenda para discutirse esto porque además hay un ejemplo clarísimo los niveles de violencia en los Estados Unidos una vez que suprimen la prohibición del expendio de alcohol bajan radicalmente lo que pasa es que las mafias son tan poderosas que incluso estarán haciendo lobby para que no se legalice eso no ocurre pero exactamente el mundo y los académicos y los políticos y los que están tomando decisiones tienen que incluir en las agendas esta cosa esta cosa que para ciertos sectores medio puruchupas de la sociedad y toda esta cosa será un espanto pero que además digamos si uno toma la evidencia de muchos países incrementa el consumo recreativo pero no incrementa ni la violencia ni los problemas de adicciones fuertes bueno se va pues bien para recapitar algunos puntos importantes ante una crisis excepcional está bien el estado de excepción pero eso no puede ser el modus operandi de trabajar contra la violencia uno dos yo percibo que estamos viviendo una especie de desmilitarización de facto de zonas del país y de espacios específicos las prisiones las prisiones son espacios en donde la ausencia de autoridad creó un vacío en donde la autoridad fue tomada de manera orgánica por grupos organizados que estaban imponiéndose a través de la fuerza entonces no podemos nosotros como estado retroceder y dejar espacios para que estén calmaditos haciendo los negocios y las porquerías las bandas criminales porque eventualmente eso va a desbordar necesitamos presencia del estado necesitamos instituciones mientras no tengamos eso este problema no se va a solucionar ok tenemos una ronda final rápidamente una intervención patricio por favor el estado es el que debe enfrentar a todas las acciones de terrorismo y también evitar toda acción de narcotráfico el crimen internacional organizado es una acción internacional como su nombre lo digo y ya hay voces que se han levantado que frente a una acción internacional la respuesta debe ser internacional entonces la conformación de una alianza de una coalición de los países productores del país almacenedor de los países de ruta y de los países que son los grandes mercados solamente así vamos a poder vencer porque el terrorismo y el narcotráfico están profundamente ligados yo creo que no hay que dejar que se imponga esta idea de que estamos frente al fin del mundo no pero tú dijiste hace un rato que es una guerra perdida la guerra perdida frente a las drogas pero en general la sociedad ha mejorado en casi todos los aspectos de la vida mientras hay un 1% o quizás menos de delincuentes que están por ahí matando o haciendo distintas cosas ¿no es cierto? no sé más del 99% de la población estamos trabajando estamos haciendo nuestras cosas los artesanos están vendiendo sus cosas produciendo etcétera y esa es también parte de la sociedad y la parte más importante de la sociedad no es ese porcentaje chiquito de delincuentes el que nos debe atemorizar a todos ni hacer que entreguemos nuestras ciudades y nuestras calles a ellos bueno Esteban 30 segundos por favor bueno la crisis anterior a esta fue una crisis también vinculada a la policía sobre el caso de Bernal y entonces yo me espanto ante una sociedad ecuatoriana que es increíblemente volátil en sus opiniones ¿no? hay que quemar hay que cambiar hay que destruir esa escuela de policías Dios mío y ahora de repente los policías son nuestros protectores tenemos que tener un poco más de mesura en nuestros análisis y estamos viendo ahorita la importancia de dar un apoyo institucional fuerte a la policía y a los militares perfecto Fernando a ver yo creo que lo primero que hay que hacer es que el ministerio del interior deje de ser un ministerio exclusivamente de la policía y para eso tiene que estar el sistema carcelario la policía obviamente todo lo que es el sistema de inteligencia y creo que debe diseñar tres políticas una primera que es una política frente a la violencia común que proviene básicamente de la crisis económica una segunda que es una violencia contra el narcotráfico que tiene que haber cosas sobre lavado sobre producción sobre consumo sobre importación sobre exportación y eso tiene que hacer alguien y en tercer lugar tiene que haber una violencia discriminatoria una política para la violencia discriminatoria la violencia de género y a esto habría que hacerlo un sistema nacional de seguridad donde estén municipios consejos provinciales las cámaras las universidades la policía privada etcétera etcétera y lo último el presidente tiene que ponerle recursos económicos en la proforma presupuestaria que acaba de llegar a la asamblea simplemente le sube 3% y solo a la policía muy bien señores muchísimas gracias gracias a la audiencia felicidades hasta la próxima semana